Oye, caída de Valverde, ¿puede ser? Pues, sí, 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 ahí lo tenemos, atención. Uf, pues mal momento ahí para la caída. Entrado bien. Mucho rayas ahí. Y no, o sea, de atrás. Ahí vemos un caso que se ha ido de atrás. Y qué daño se ha hecho ahí contra la valla. Alejandro Valverde. Es que ya de Movistar era Valverde y era... Uy, uy, uy. Nairo Quintana se duele muchísimo. Alejandro Valverde, cómo lo entra de Eusebio. Y alguien más. Y proteger también porque, ojo, que viene... Oye, caída de Valverde, ¿puede ser? Pues, sí, 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 ahí lo tenemos, atención. Uf, pues mal momento ahí para la caída. Entrado bien. Mucho rayas ahí. Y no, o sea, de atrás. Ahí vemos un caso que se ha ido de atrás. Y qué daño se ha hecho ahí contra la valla. Alejandro Valverde. Es que ya de Movistar era Valverde. Y era... Uy, uy, uy. Nairo Quintana se duele muchísimo. Alejandro Valverde, cómo lo entra de Eusebio. Y alguien más. Y proteger también porque, ojo, que viene... ...